Es muy importante refrescar un poco esa intención que tiene nuestro presidente Nicolás Maduro al consolidar, convocar, invitar a la población en general, como tú lo decías, a todos los sectores, a consolidar un poderoso movimiento para resguardar la vida, para resguardar la paz. El presidente, el pasado febrero del año 2014, el 14 de febrero, allá en el Parque Ezequiel Zamora, leía los 10 objetivos del plan de paz y convivencia, y el tercer objetivo es eso, consolidar y expandir el movimiento por la paz y por la vida. El movimiento por la paz y por la vida tiene varios programas, debe tener un programa comunicacional para generar esos otros mecanismos de resemantización de la vida, lo que para nosotros, por ejemplo, es la paz, una paz con justicia, con inclusión, una paz activa, también no es una paz de la tranquilidad, sino una paz de la construcción y defensa de la patria en los diferentes ámbitos. Y, bueno, esa visión del movimiento por la paz y por la vida permite que se incluyan diferentes sujetos, diferentes actores, y que trabajemos por un elemento fundamental, que es la transformación de la cultura de la violencia a la que estamos sometidos nosotros, de forma cotidiana, de muchas maneras. A través, por cierto, de los medios de comunicación, la industria cultural del capitalismo, uno desprende esos canales de televisión y lo único que ve es violencia de diferentes maneras. De todo tipo, ¿no? Dosificada y generada con diferentes códigos y con diferentes formas, pero es violencia. Y, bueno, lo que ha pasado es que en la vida cotidiana la sociedad ha naturalizado esas formas de violencia. Entonces, el presidente nos llamaba a conformar una cultura de paz, una cultura para la vida. Y, bueno, la cultura se organiza con dos categorías fundamentales, el uso del tiempo y el espacio. Y el presidente, cuando estuvo allá en Petar, en la zona 10 de José Félix Rivas, lanzando el movimiento por la paz y la vida, estuvo conversando con muchos jóvenes de ahí, que habían, por cierto, logrado recuperar la convivencia y el uso del territorio en común, porque habían jóvenes de un lado y del otro que eran de diferentes bandas que no podían permanecer en el mismo espacio. Y le hablaron al presidente en las canchas de paz. Decían, presidente, una cancha donde nosotros podamos encontrarnos a desarrollar nuestras labores y actividades recreativas, deportivas y no pase nada, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esa visión, creamos el programa de los espacios de paz en el movimiento por la paz y por la vida. Ahora, el movimiento es netamente preventivo, ¿no? Y ustedes tienen un trabajo, que lo estamos viendo ahí en video, de creación de estos espacios. Hablábamos fuera del aire, comisionada, y usted me explicaba, bueno, aquí estamos recuperando esa cancha, ese callejón, ese... Yo le he contado, bueno, donde yo vivo hay un gran terreno que se presta para que cuando llegue la gente del trabajo, a veces los asalten. Hay un tema de violencia que se ha metido como en la psique, es el colectivo, y se ha hecho normal. Y esto es lo que están combatiendo. Bueno, estos trabajos que están haciendo, ¿tienen un tiempo, tienen fuerza laboral o fuerza de trabajo de los jóvenes en la misma comunidad, pero también tienen arquitectos que han traído otra parte? Cuéntenos acerca de esto. Ajá, bueno. En este programa es, digamos, una excusa para encontrar a la comunidad. Eso mismo que tú estás diciendo, siempre es una preocupación el uso del espacio público, ¿no? Por lo general, el espacio público, que debería ser el espacio para la construcción de la vida en común, se convierte en el espacio del conflicto, ¿no? Se lo toman unas bandas y ahí se instala el circuito micrográfico de droga, se convierte en un basurero que también, bueno, digamos, genera una violencia en el uso del espacio por todo lo que allí se produce, o se convierte en un espacio para delinquir. Entonces, en este espíritu de la gran visión a toda vida de Venezuela y de la actividad preventiva, nos pusimos con la comunidad a discutir cómo recuperar esos espacios, digamos, que eran de muerte, de la violencia, espacios vacíos y baldíos y lotes subutilizados, porque también hay un debate muy interesante en la Revolución Bolivariana, que es el derecho a la ciudad, cómo logramos ser ciudadanos y ciudadanas. Y, bueno, trajimos unos arquitectos jóvenes de colectivos organizados, digamos, ¿por qué decimos colectivos? Porque no son estudios de arquitectura.